Yo soy Tomate, y yo soy zanahoria. Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria, REBOOT. Episodio 13. CANON. Aquí está el último. Ya está. ¿Qué ha pasado? Explotaste ayer y he vuelto a unirte. ¿Pero así funciona? O sea, ¿no tendría que haber muerto o algo? Pues no lo sé. Qué extraño. ¿Qué ha sido eso? Ah, ya sé. Somos una serie de dibujos animados, y esto era el ending. Ah, vale, y por eso pude volver a unirme después de explotar. Todo encaja. Ya han descubierto que son una serie, así que a partir de ahora romperán la cuarta pared como hacían los originales. Ya.